a las clases de matemáticas. Soy Patricio Noramuera. Estuve desde el año pasado y, lamentablemente, chicos, les traje, como estaban diciendo en el chat, estaba leyendo hace un rato, les traje chistes fomes también. Pero tienen una intención los chistes fomes. Entonces, aparte de los chistes fomes, les traje una metáfora. Entonces, seguramente ustedes recuerdan... Mentira, no creo que recuerden. Quizás la vieron en algún momento Karate Kid. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, yo voy a ser como el maestro Miyagi, me falta el bigote y la barba blanca. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Hoy día los voy a mandar a pintar la cerca, a barrer el piso. Y ustedes se van a preguntar en algún momento, ¿pero qué está haciendo el profe? ¿Por qué me está mandando a hacer cosas tan simples? Bueno, en particular, la matemática tiene la siguiente gracia. De que si usted quiere subir el puntaje, porque en el fondo Palgo está acá, para aprender y subir el puntaje, la forma más fácil de llegar a los 850, a los 8500, si usted quiere, el cielo del límite para usted, es aprender. Usted, si aprende lo básico, si usted aprende a pintarla cerca como el maestro Miyagi, en el momento que usted, Daniel San, llegue a la pelea final con la PSU, esta es la pelea final, no sé si usted vio la película, pero es bastante buena esta parte, cuando llega a la batalla final contra este tipo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, él usa la pose de la grulla. Y usted puede usar la pose de la grulla para destruir la PSU, y obviamente todo eso lo va a lograr solamente aprendiendo la base. Y la base de hoy día, vamos a partir con los conjuntos más básicos de todos. Les recuerdo que todo este material, hay material para que se apoye después, que revise, que haga ejercicios, que se ejercite y se vuelva aún mejor en lo que ya sabe. Entonces, vamos a empezar hoy día con números naturales y números enteros. Dentro de PuntajeNacional.cl, después, si es que estaba directo desde YouTube, le puede echar una miradita y en la parte de material hay un link donde hay varias guías y hay varias cositas entretene. Pero hoy día en particular, más que fijarnos en la parte reales de acá, vamos a fijarnos en la parte más chiquitita, la parte de naturales y enteros. Pero nuestro foco no va a ser cualquiera en esta parte, sino que va a ser en la parte operatoria de esto. Entonces, obviamente, si vamos a partir con números, tenemos que definir qué son números, obvio. Son números, pero no son cualquier número, sino que son una parte muy específica de los números naturales. Los naturales, por si usted no sabe cuándo empezaron a usarse, probablemente nadie lo sepa, en algún momento del ser humano necesito referirse, contar ovejas, contar ganado, contar piedras, contar lo que sea que haya necesitado contar. Y empezó a contar, obviamente, uno, dos, tres, cuatro. Hay, bueno, nuestro sistema es numérico, es decimal. Hay, por ejemplo, algunos pueblos en México que usan un sistema de, en vez de base 10, base 20, arrancate eso. Porque vais viendo cómo evoluciona dependiendo de dónde estemos parados en el mapa. Bueno, en particular, el que tenemos viene desde, de, bueno, es todo un tema, pero la numeración viene de lo árabe. Y los números naturales son uno, dos, tres, cuatro, cinco, obvio. Uno va contando de uno en uno. O sea, vamos viendo de uno en uno. Es muy natural hacer eso cuando uno es chico. Uno, dos, tres. Preguntarle a su hermano chico cuántas manzanas hay o qué sé yo. Y esta es la parte donde nos metemos en, ¿cómo decirlo? Es como farándula. Es como farándula de la matemática, es decir, si el cero está o no está. Para efectos de la PSU, usted diga que no está. Para efectos de matemática superior, que le hace matemática superior, como si usted quiere dedicarse a carreras netamente matemáticas, bueno, en algunas carreras de pedagogía y matemáticas lo enseñan también, acerca de cómo se construyeron los naturales y la historia de 1800, cuando se empezaron a contar cosas entretenidas y empezaron a hablar de grupos y llegó Cantor y llegó un montón de cosas. Bueno, lo que le iba a contar es que en algún momento algún tipo dijo que los naturales empezaban del cero y otros tipos dijeron que no y otros tipos que sí. ¿Qué influye esto? ¿Qué influye a usted esto? Si empiezan del cero, empiezan del uno o a usted nada. No le influye absolutamente nada. Pero va a entender por qué podría empezar del cero o por qué no podría empezar del cero cuando veamos un poco las propiedades que están más al final. Entonces, ¿qué hago con los números naturales? Lo primero que usted aprendió durante primero básico, según incluso a gente le enseñan en kinder por kinder, bueno, le enseñó a sumar. Entonces, a usted le enseñaron uno más dos, dos más tres y qué sé yo. Esta es la parte donde usted empieza a pintar la cerca y usted se empieza a preguntar por qué el profesor me está haciendo pintar la cerca si yo lo que quiero aprender es arte marcial. Bueno, lo que usted empieza a hacer es empezar a sumar de uno en uno. Ahora vamos a usar la pizarra. Esta es la parte que a mí me encanta porque empiezo a rayar todo. No puedo rayar todo. Rayos. Debí haberlo visto antes de esto. ¿Puedo hacer esto? ¿Sí puedo hacer esto? No, no puedo hacer esto. Ya. Bueno, entonces, fíjense acá. ¿Tengo opciones de puntero o no? Para sumar. ¿Qué es lo que hago? Me paro en el número uno acá y le agrego lo que sea que esté acá. Entonces, acá le agrego cero. Me queda uno cero y me muevo cero espacio hacia la derecha. En el caso del dos, me paro en la segunda posición. Uno. Dos. Ojo, acá el elemento neutro la suma. El uno no pertenece a los naturales. No lo puse ahí arriba. Se lo voy a decir después. Uno. Dos. Y después, me muevo un paso hacia la derecha. Eso es lo que usted conoce como suma. Moverse hacia la derecha. Sumas naturales es moverse hacia la derecha solamente. Ahora, lo que le decía. Ojo, cero naturales, pero eso es lo que usted conoce como elemento neutro de la suma. Ahora, ¿cuál era la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de sumar uno más dos? De que da lo mismo si yo sumo uno más dos, sumo dos más uno. Y eso es lo que usted conoce como conmutatividad. O sea, los nombres no son muy importantes en esto. Lo importante es que usted entienda que da lo mismo pararse en el primer coso y sumarle dos, o pararse en el segundo y sumarle uno. En el fondo puedo tomar esto y moverlo para allá, para allá, y entretenernos así. Ahora, otra cosa re importante. Cuando a usted le enseñaron a sumar, usted después de que ya aprendió a sumar en primero, segundo, en tercero básico, usted ya sabía sumar de tres números. El tema es que la suma se define para dos números. O sea, usted toma estas dos cosas, toma el uno y el dos, obtiene un número que hace tres, y a ese tres le suma otro tres. Entonces, usted no suma tres cosas, suma da dos. Le voy a explicar en un rato más por qué. Ya va a entender el por qué estamos pintándole acerca. Entonces, da lo mismo si yo asocio estos dos primeros que asocio los dos segundos. Eso se llama asociatividad. Da lo mismo cuáles pares tome yo primero, voy a llegar al mismo lado de esto. Y después empezamos a multiplicar. Después de que usted ya aprendió a sumar, usted aprendió a multiplicar. ¿Y qué es lo que hizo en la multiplicación? Lo primero que le hicieron es multiplicar por uno, que en el fondo está teniendo dos por uno, le va a dar dos. Tres por uno, le va a dar así. Y después va a tener dos por dos. Y la multiplicación, tenga ojo con esto, la multiplicación se define como una suma. Tenga ojo. Mucho ojo con eso. Cuando usted no se sepa en una tabla, cuando usted esté en problemas, en la PSU, cuando usted no cache, por ejemplo, le pusieron 5.532 por 7, y usted no sabe cómo hacer eso, usted recurre a lo que sí sabe. Usted sabe sumar. Y usted sabe descomponer algunos números. Ya en la siguiente diapositiva le va a quedar claro cómo descomponer. Conmutatividad del producto, entonces, el producto tiene un elemento neutro. O sea, yo puedo multiplicar por uno y estoy perdiendo el tiempo. Puedo definir la multiplicación como una suma. Dos por dos es lo mismo que tener dos veces sumados el dos. Y dos por tres es lo mismo que dos más dos más dos. Y así. Y la conmutatividad del producto me dice que es lo mismo que tres por dos es lo mismo que dos por tres. Que acá no estaba. De hecho, estaba mal. Entonces, recomendación. Si usted no sabe las tablas, esta es una recomendación bastante floja, que quizás no debería dársela, pero se la doy igual. Si usted no sabe las tablas, si usted no sabe toda esta tabla completa y usted necesita, alguien le dijo en algún momento, sabérsela de memoria, yo no estoy tan de acuerdo de que sea necesario saberse esto de memoria. Es mi opinión personal. Para mí es importante de que usted entienda lo anterior, de que usted entienda de que esto viene en una suma. Entonces, si por ejemplo, usted no se sabe el ocho por nueve, entonces, si me sabe el ocho por ocho, el sesenta y cuatro, después tomo el sesenta y cuatro y le sumo ocho más. En el fondo me muevo una posición más para el lado y me da sesenta y cuatro más ocho, me da setenta y dos. Ah, ¿qué ve? Sí, ya. Medio. Entonces, si usted no sabe en algún momento alguna tabla, porque me ha tocado presenciar a algunos querubines en la sala, de que se quedan pegados con algunas tablas y se me quedan dormidos en la clase después. No, eso eran otro. Pero se quedan pegados porque no se sabe en una tabla y después no saben qué hacer en el resto de la clase. Y ahí es donde a uno le dan ganas de, le baja la pedagogía y le dan ganas de que aprenda la fuerza. Entonces, la propiedad final de todo esto. ¿Cuál es el objetivo final de ver la suma y el producto dentro de estas dos cosas? Es que después puedo mezclar la suma y el producto, puedo distribuir la suma sobre el producto. O sea, puedo, el dos más cinco que me va a dar siete y después lo multiplico por cinco me da treinta y cinco. Da lo mismo si yo distribuyo el cinco sobre el dos y me da dos por cinco. Ahí multiplico y le pongo una suma esto no debería estar con audio y después le sumo cinco por cinco. En el fondo distribuí el cinco sobre este otro cinco. Algo pasó. No importa. Entonces, la distributividad me asegura de que en el fondo puedo primero operar la suma y después multiplicar o puedo distribuir el producto sobre la suma y primero multiplicar lo que está adentro y después sumar los resultados de cada uno de los productos. Esto le sirve para cuando entremos a ver fracciones algebraicas, expresiones algebraicas, cualquier cosa con algebraico, las cosas ya no son tan simples. Entonces, un par de tips. Un par de tips de todo esto. supongamos que usted le preguntan 115 por 15 y usted le da lata a hacer esto. Entonces, la forma simple de hacer esto es descomponer. Usted descompone el 111 en 100 más 10 más 1 y es re fácil multiplicar 15 por 1. Entonces, distribuimos el 15 sobre el 100. 100 por 15 nos da 1500. el 10 sobre el 15 me da 150. El 15 sobre el 1 me da 15. Simple. Después llego y sumo todo lo que me dio. 1500 más 150 más 15 y me da es 1665. Entonces, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir? De que usted se puede ahorrar a aprender algunas tablas. Puede ahorrarse la mitad de esto. En primer lugar, las cuestiones son simétricas, ¿cierto? Si usted se fija, la fila de acá se repite hacia abajo. La fila de acá se repite hacia abajo. La mitad para allá, mitad para allá. Entonces, usted solamente necesita saberse la mitad de esta tabla. No es tan horrible. Así que no se equivoquen en multiplicaciones porque son cosas muy simples que podemos llegar que le pueden ayudar a subir el puntaje. Entonces, ¿qué son los números naturales? Un conjunto numérico que parte del 1 en adelante y usted define operaciones cerradas que son sumar y multiplicar. Vamos a entrar un poco más en eso. Y operaciones abiertas. ¿Qué quiere decir operaciones abiertas? Dentro de los conjuntos, vamos a vernos a la diapos de conjuntos. Vamos a ver la parte de Daniel San. Existen operaciones que suma, multiplicación, división y resta. ¿Cierto? Cuatro operaciones básicas. Después, si quiere, se mete en raíces y en exponentes y potencias. Pero, hay operaciones que son cerradas dentro del conjunto. O sea, si yo opero dos números dentro de ese conjunto, van a quedar dentro del mismo conjunto. Si yo, hay operaciones abiertas que se pasa con algunos números que se salen de ese conjunto. Entonces, fíjense en esto. La suma y la multiplicación son cerradas para los siguientes conjuntos. Para todos los conjuntos que usted tiene doble rayita naturales, z, q, reales y complejos. No así para los irracionales. Vamos a tener una clase de irracionales y ahí me va a cachar la idea de que si usted multiplica raíz de 2 por raíz de 2, eso no le queda irracional, sino que le queda natural. Se le sale del conjunto. Entonces, las cosas que se le salen del conjunto, ¿de qué estoy hablando de esas cosas? Si yo opero 5 menos 4, 5 menos 4 me da 1 en el fondo, porque me estoy devolviendo 4 espacios estando desde el 5 y me queda 1. Pero, ¿qué pasa si yo opero 4 menos 5? El número que me da cuando yo tomo el 4 y le resto 5, se me sale del conjunto de los naturales, ya no queda dentro de la recta, queda más atrás de la recta. Y ese número que nos da no es natural. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, ¿qué es lo que se hace en matemática? Empezar a agrandar los conjuntos, empezar a inventar nuevas cosas. Disculpe, la garganta me falló. Empezamos a expandir un poco el tema de conjuntos. Entonces, si yo parto desde el 4 acá, me está faltando mi bizarra regalona. ¿Cómo pongo mi bizarra regalona? Conectarse. No. No. Extras. Opciones. No me interesa esto. Necesito mi bizarra regalona. ¿Por qué no está hoy día? Debe ser porque estamos volviendo recién de vacaciones, la pizarra como que está medio afloja. Algo le pasó a la pizarra regalona. Ya. Entonces, partimos desde el 4 acá, nos devolvemos al menos 5. Lo que pasa acá, nos pasamos del 0. Desde el 0 en adelante existían. O sea, desde el 1, 2, 3, 4. Pero lo que nos da es menos 1. Nos queda atrás de eso. Y tenga ojo de que la resta no es conmutativa. No es lo mismo restar 4 menos 5 que restar 5 menos 4. Y tenga ojo con esto. Si yo defino un número negativo menos 5, este número sí es conmutativo. O sea, si yo sumo 4 más menos 5, es lo mismo que sumar menos 5 más 4. En el fondo, ¿para qué se hace esto? Para que la suma siga siendo conmutativa. Y para que la resta, en el fondo, la resta 1 después que ahora que usted está más grande, usted no la define como resta, sino que la define como una suma nomás. Usted suma números negativos. Suma la parte negativa. Entonces ahí es donde esta es la parte donde yo pretendía rayar todo esto y ¿Dónde está? No lo vi yo. ¿Puedo apretar acá? No, no puedo apretar acá. Rayos. ¿Puedo apretar esto? Oh oh. No puedo. ¿Puedo apretar esto? No, 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 no puedo. ¿Puedo apretar opciones? Configuración, no, avanzado, tampoco. Oh no. Bueno. Entonces, después de definir los números naturales, empezamos a definir los números enteros. ¿Cuál es la gracia de los números enteros? Que los números enteros los definimos de la siguiente forma. los definimos como los naturales 1, 2, 3, 4, agregados al 0 y agregados a todo esto a la parte negativa, al inverso, al inverso aditivo, o sea, a lo siguiente, al inverso aditivo del número. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos hablando de todas estas propiedades de, qué sé yo, de clausura, de inverso, de todas estas cuestiones? Porque todas estas propiedades se extienden hacia reales. O sea, lo que le acabo de hablar acerca de que da lo mismo si sumamos por un lado, si sumamos el primero con el segundo, el segundo con el primero, si damos vuelta las cuestiones para allá, si multiplicamos para allá, si distribuimos la suma con el producto, estas propiedades sirven naturales, sirven para enteros, sirven para racionales, para reales, para complejos, para irracional también. Y en particular, las propiedades que se refieren a clausura y a inverso, quedan también extendidas hacia reales. Entonces, la primera propiedad que usted se va a memorizar, ojo, le dije memorizar y es una palabra que odio, va a ser que da lo mismo si tengo A más B o B más A. Lo mismo B por A, A por B y puedo distribuir la cuestión como se me da la gana. Puedo sumar los dos, si tengo una suma de tres cosas, puedo sumar los dos primero y después sumar los dos últimos. Lo mismo para multiplicación, si están todos multiplicándose o todos sumando. Acá, elemento neutro, ¿qué es lo que quiero decir con el elemento neutro? El elemento neutro en el fondo lo que estoy queriendo decir es que hay un número dentro de ese conjunto que me hace perder el tiempo cuando lo opero. Entonces, si yo le sumo cero a algo, me va a dar el mismo número. cero. Le voy a repetir. Si yo le sumo cero, me va a dar el mismo número. Cero. Y ahí es donde entra la discusión de si el cero es natural o no es natural. El cero, si usted considera el cero como un número natural, tiene la gracia de que dentro del conjunto de los naturales hay un elemento neutro. Si usted no considera el cero dentro de los números naturales, usted no tiene elemento neutro para la suma. pero sí para la multiplicación porque multiplicar por uno es gratis. Cosa de la tabla del uno que usted tiene ahí. Como el típico chiste no lo voy a decir porque es medio es feíto el chiste. Ya. Entonces, clausura, pero tenía que ver con la tabla. Clausura. Si A y B están en reales, si yo sumo algo que está en reales, me va a quedar lo que sume me va a quedar en reales. Lo mismo para enteros, o sea, lo mismo para enteros, lo mismo para naturales y lo mismo para racionales. Si yo multiplico algo que está en reales, los mismos conjuntos, me va a quedar en el mismo. Y el inverso. El inverso es medio medio latero porque en el fondo estoy diciendo que existe un número de que yo voy a llegar al neutro. O sea, A más cero me va a dar. Estoy queriendo decirte que existe un menos A que existe en algún lado. Puede existir o no puede existir dentro de los conjuntos. Y ahí es donde inventamos como conjunto los enteros porque necesitamos encontrar ese inverso. Necesitamos que algo nos dé el cero. Y acá es donde necesitamos también que algo nos dé el uno. Y eso es lo siguiente que necesitamos construir. Spoiler para la próxima clase. Vamos a construir racional y vamos a orientarlo hacia fracciones. ¿Ya? Y finalmente lo más importante de esto es distributividad porque después si a usted le pregunto productos notables y a usted le pongo el A más B cuadrado el A más B cuadrado usted me lo define mal y me pone cualquier cabeza pescado y me pone A cuadrado más B cuadrado y se come la parte del medio. ¿Por qué? Porque usted está distribuyendo mal la multiplicación. Entonces esta de acá la parte de acá abajo es la que me asegura que si yo se la digo ahora después no va a tener problemas para cuando veamos expresión algebraica. Entonces ¿Para qué es esto? ¿Para qué estamos viendo operaciones con números? Estamos viendo todo esto porque me interesa repasar algo que se ve bastante poco en los colegios y si se ve es muy raro que se vea como debiera ser visto y pasa lo siguiente hay una prioridad de las operaciones cuando usted le pone en un ejercicio y le ponen un montón de números lo que se espera de usted es que usted sepa qué operar primero. Claro entonces si yo le pongo por ejemplo 552 le va al cuadrado más 3 menos 7 multiplicado todo eso en un paréntesis por 3 que es lo primero que tiene que hacer no tiene idea y después recurre a reglas mnemotécnicas que si usted me pregunta no me agradan no son mis amigas no las conozco y existe la versión alternativa que es saber las operaciones es raro a memorizarse algo a saber la opción la parte alternativa es saber cómo funciona yo prefiero que usted sepa cómo funciona y si usted no cancha después recurra rézele al santo que quiera entonces les voy a definir un par de cosas la suma y la multiplicación si usted recuerda esas maquinitas extrañas que en algún momento vio alrededor de primero medio entraban dos elementos y salía uno entonces usted opera sobre dos elementos que obtiene un elemento en el fondo la suma usted obtiene un solo elemento a partir de estos dos la multiplicación a partir de estos dos usted obtiene un solo elemento y la potencia usted la puede definir como una multiplicación también entonces fíjese acá si a usted le interesa el área de computación alguna de las derivaciones de computación alguna de las cosas de computación ingeniero en computación técnico en computación lo que sea en computación usted va a notar enseguida o debiera notar enseguida de que acá hay una recurrencia de que la suma de allá arriba se transforma o sea la usamos para definir la multiplicación b veces la potencia necesitamos la multiplicación para que la definamos entonces la multiplicación se transforma en una potencia es como ir subiendo escalones entonces tenemos el escalón más bajo más fácil que sumar después tenemos multiplicar y después tenemos potencias entonces si yo le digo que lo único que sabe la raza humana es sumar entonces ¿qué es lo primero que va a operar dentro de esto? ¿qué es lo primero que va a operar? estoy atento a los mensajes de la tecnología maravillosa en youtube estoy atento a los mensajes del chat así que cuénteme comente acá lo estoy revisando ¿qué es lo primero que tengo que operar acá? ¿cuánto me da esto? si yo le digo que lo único que sabe el ser humano es sumar ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? la potencia no Claudio Rojas no pero un saludo para Claudio Rojas ¿por qué la potencia? fíjese en el escalón anterior cuando usted define una potencia lo que usted hace es decir que se está multiplicando y cuando usted está multiplicando lo que está diciendo es que está sumando en el fondo las sumas o las restas para este caso son la parte más baja que usted tiene que operar ¿por qué? porque esta potencia en el fondo me está diciendo que esto es menos 3 paréntesis menos 3 menos 3 por menos 3 ¿cierto? y después me queda menos menos 3 por menos 3 por menos 3 ahora disculpe que me ría pero estoy leyendo los mensajes y estoy viendo cuánto les dio y me encanta me encanta que que le esté dando mal porque significa que elegí bien el ejercicio y significa que esta clase de verdad vale la pena no es que me esté riendo usted me estoy riendo de que de verdad elegí bien la cuestión esa es mi risa ya fíjense entonces lo primero que tengo que operar son las potencias tenga ojo que acá yo no le he hablado acerca de potencias con base negativa no le he hablado nada de potencias yo estoy asumiendo que usted sabe operar bien las potencias déme un segundo voy a hacer algo que usted va a ignorar y va a seguir concentrado en su ejercicio porque se me quedó el teclado allá adelante ya ahora sí entonces ¿qué es lo que usted va a hacer? si yo aprieto en primer pantalla funciona excelente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto menos 3 por menos 3 ¿cómo lo vamos a definir? no está conectada a la tablet no, no está conectada está conectada a la tablet me pegué la pregunta no debiera ser si está conectada la pregunta debiera ser si está funcionando ya chicos ¿qué es lo primero que tengo que hacer entonces? potencias tengo que definirlo ahí y tengo que hacerlo de ahí vamos a trabajarlo por separado menos 3 por menos 3 menos 3 al cuadrado quiere decir que esto es menos 3 por menos 3 menos 3 conserva el paréntesis y conserva el paréntesis no porque yo se lo digo sino que conserva el paréntesis porque le ayuda al orden sobre todo con números negativos menos 3 por menos 3 usted le da menos por menos le da más y 3 por 3 le da 9 entonces le da más 9 qué bonito me va el 9 entonces paso siguiente ¿qué es lo que tiene que hacer en el paso siguiente? 36 positivo menos 18 es 16 más 5 19 ah eso es un número pero ese era mi chiste del día menos 18 hay varias cosas que tiene acá 6 al 26 háganlo en la calculadora y soldar 26 ya tenga ojo si usted está usando calculadora ponga los paréntesis bien entonces esta parte de acá ya nos dio más 9 ¿cierto? ahora esta parte de acá ¿cuánto nos da? nos da lo mismo que teníamos antes más 9 pero ahora tenemos por 3 o sea me da se lo explico así 3 elevado al cuadrado voy a borrar esto porque va a quedar en confusión no vamos a descartar esto entonces oh estoy apretando pero es que se me cago ahora sí que tengo la pizarra más amplia entonces la primera parte me da más 9 la segunda parte fíjense en esto menos 3 a la 3 quiere decir que esto es menos 3 a la 2 a la 2 por menos 3 entonces ¿qué es lo que nos da acá? nos da que menos 3 por menos 3 nos da lo mismo que ya teníamos acá que nos da 9 positivo y ese más 9 lo multiplicamos por menos 3 por menos 3 ¿qué es lo que nos da ahí? nos da negativo nos da menos 9 por 3 nos da 27 excelente ahí estaba leyendo la respuesta ahí nos da menos 27 todo esto nos da menos 27 ahora ahora tenga ojo con el signo a la gente que le dio menos 18 significa que se equivocó probablemente en el signo de acá oh me quedó horrible ese bueno en el signo del medio que estaba ahí y nos da más 9 menos menos 27 por eso les digo que conserven en algunos lados los paréntesis y en otros no cuando usted ya esté acostumbrado ya está acostumbrado a pintar la cerca después de eso usted puede ir a luchar al gran torneo de las artes marciales con Yamcha y con toda esa gente de Dragon Ball le da más 27 y más 27 le da exactamente 6 al cuadrado como decía por ahí ¿quién dijo 6 al cuadrado? me gustó esa respuesta ya bueno les da la menos 15 los paréntesis exactamente tenga ojo con los paréntesis ya chicos tenga ojo con esto si usted logró hacer bien esto significa que está entendiendo bien las operaciones hay que operar primero significa que estamos estamos cachando algo si usted no le salió si usted no le salió pasa lo siguiente que uso calculadora cuántos años para la calculadora la clase hoy día Aníbal empieza a las 5 les paso el siguiente dato revise dentro de la página de puntaje nacional la parte de material creo que estaba como en el ladito de acá así como material y usted aprieta material y después pone matemática tiene de todo tiene de todos los ejes tiene de todos los ramos y tiene de todos los ejes así que póngale ojo a eso un saludo para Gustavo que va a ingresar al chat hola Gustavo Soto y ahora es la parte como eso Juan José ahora es la parte que empezamos ejercicio un saludo para Javiera no era buena no era mi hermana empezamos empezamos con las partes de ejercicios fíjese acá recuerda no pues ya voy a tener acá un poco la clase porque alguien dijo algo que no me gusta las dos formas de aprender estas cuestiones de la siguiente forma usted aprende la regla mnemotécnica o saber las operaciones si usted sabe las operaciones no necesita aprenderse ninguna palabra mágica ninguna cuestión lo que usted tiene que saber es que la potencia se define como multiplicación la multiplicación se define como suma ¿qué es lo que quiere decir esto? de que si usted tiene una potencia usted la puede desarrollar al tiro si solo si me gusta decir si solo si la puede desarrollar al tiro si es que lo da dentro de un solo número si usted tiene una cachada de número por ejemplo si usted tuviera acá menos 52 más 32 que se yo cerra paréntesis elevado al cuadrado tiene que desarrollar primero todo lo que está adentro o si no le queda todo ese chorizo multiplicado por toda la misma cuestión repetida eso no es práctico lo que usted va a hacer es lo siguiente usted va a ser flojo y va a pensar cuál es mire vamos a hacer lo siguiente le voy a explicarte de la siguiente forma su objetivo es ser ingeniero o sea si su objetivo es ser ingeniero su objetivo es el siguiente ingeniársela y usted se la va a ingeniar siendo flojo no sé si alguna vez leyó un quote de Bill Gates acerca de que él contrataría una persona floja porque las personas flojas hacen la cuestión más rápido o en el fondo la hacen con menos tiempo en el fondo trabajan mejor porque los tipos son flojos y quieren ahorrarse tiempo entonces si usted quiere ser un buen ingeniero si es que quiere dedicarse a ingeniería usted va a ser flojo si es que usted no quiere dedicarse a ingeniería usted va a ser lo siguiente va a pensar cómo yo puedo aprender la mayor cantidad de cosas y memorizar la menor cantidad de cosas para ocupar la memoria en cosas que de verdad necesito necesito aprenderme por ejemplo si usted quiere estudiar derecho poco le va a servir acerca del papo muda poco le va a servir para la vida en algún momento usted va a haber leído tantos libros que ni siquiera o tantos códigos penales que ni siquiera se va a acordar de la palabra mágica que le estaban diciendo ahí lo que si se va a acordar es que es una potencia y que es una multiplicación y que es una suma y del otro que se va a acordar es que usted se puede ahorrar trabajo y puede llegar al mismo resultado cuando se ahorra trabajo llega al mismo resultado porque si no después se nos caen los puentes con ingenieros penca entonces menos 3 por menos 3 resuelvo menos por menos más 9 después menos 3 por menos 3 por menos 3 ya sé cuánto menos 3 elevado a 2 así que suelto una potencia me queda 9 por menos 3 y eso me da menos ojo ahí me da menos 27 como tengo el signo menos adelante ese menos 27 se transforma en más 27 más 27 y me da 9 más 27 usted va a ocupar la menor cantidad de espacio posible de memoria en su cerebro porque necesita necesita memorizar lo que pasó en la temporada anterior de Game of Thrones la temporada anterior de Dark Devil o lo que sea entonces ¿qué es lo que va a hacer? menos 15 ya Matías está castigado vayas al rincón ni siquiera está ah si está no ignore eso Matías no está castigado está la opción no está castigado yo estoy castigado voy al rincón entonces ejercicio número 1 que le traje antes de la pregunta desafío porque la pregunta desafío es algo novedoso la seleccioné con intención es la siguiente le ponen que la diferencia entre 6 y menos 2 ojo ojo tenga ojo acá hay un menos que quizás si usted está viendo dentro de la pantalla del celular si usted está viendo desde algún dispositivo con pantalla de resolución más o menos chica el menos se puede perder y de hecho se puede haber equivocado en eso en la anterior así que no se caliente mucho la cabeza y menos 2 abre paréntesis menos 3 menos 5 cierre paréntesis en ese orden ya también gol que no javier vargas ya sí ya sí claudio rojas gustavo soto y claudio rojas están castigados se van a la esquina ya sí estoy viendo miren miren la respuesta de rodrigo flores se mandó una respuesta paso por paso qué linda la gente acá qué linda la gente ya chicos lo están respondiendo bien tenga ojo con esto entonces vamos a aplicar la tecnología de de punta y vamos a hacer lo siguiente entonces lo primero que usted quiere saber es cuánto es esto qué es lo que va a hacer primero tiene dos opciones tiene la opción de distribuir el menos 2 sobre todo lo que está dentro o la opción de resolver el tiro obviamente como esto no son expresiones algebraicas menos 3 menos 5 es re fácil porque usted le pone menos 8 nomás y menos 8 usted le pone el menos 2 adelante y le queda menos 16 y menos 16 me gusta como quedan bien mi línea me sale soprole bien 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 ahí soprole de repente siento que me echan la culpa a ustedes de algunos chistes fomas que ustedes mismos escriben eso es como el tiro expiatorio de los chistes fomas ya entonces uno más uno igual no tampoco entonces la opción es llegar y sumar esto primero y la otra opción es usar la distributividad que quizás a usted le va a parecer una cabeza de pescado pero nos va a servir para operación algebraica para ejercitar de que el menos 2 lo pasa multiplicando ahí conserva el signo menos 2 para allá y le pone menos 2 por menos 3 le da 6 menos menos más vamos a ponerle el más ahí y menos 2 por menos 5 nos da 10 y ahí es donde me doy cuenta que me equivoqué en el menos menos entonces nos da 16 más y la diferencia entre 6 y 16 ¿qué es lo que le está diciendo ese mismo cálmese David no se ponga tan violento por el más entonces esta es la parte donde usted tiene que entender que la diferencia entre A y B cuando usted le dice la diferencia entre A y B le están diciendo que es A menos B y como usted le está diciendo la diferencia entre 6 y menos 16 ojo la diferencia entre 6 y menos lo que usted tenga acá como nos dio positivo ojo cambié el signo ahí porque me comía el menos de ahí menos menos nos da 6 menos 16 nos da igual a menos 10 menos 10 y marcamos la alternativa C como estaba toda la gente gritando violentamente ojo con H no pues cuál es la parte pelúa de esto este ejercicio tiene la parte pelúa de que en el fondo hay que entender qué es la diferencia entre A y B cuando usted le dice la diferencia entre vamos a dar el color rojo perfecto color rojo ahí cuando usted le dice la diferencia entre la parte de acá y vamos a algún color especial vamos a ver este ok y esta parte de acá lo que le están diciendo es que cuando usted tenga un B y tenga un A colores y usted le diga la diferencia entre A y B le están poniendo el signo menos adelante del B le están restando a A no le están restando la primera parte al 6 la segunda parte el menos 2 por menos 3 menos 5 cierro paréntesis entonces por eso nos da menos 10 ¿por qué negativo resto se suma? no me gusta trabajar con resta negativa tenga ojo la parte que nos está cachando al parecer es esta diferencia ¿qué es lo que estoy preguntando en diferencia? lo que es distinto lo que es la resta entre 6 y menos 2 menos 3 la resta entre esto y todo esto ¿me cachó? yo también tengo miedo estimado ¿sí? ahí el tipo con mucha X es la U lo que usted está queriendo decir cuando le dicen diferencia es que en el fondo le están queriendo decir la resta entre 6 y tanto entonces como toda esta parte de acá el menos 2 menos 3 menos 5 punto ahí nos dio 16 positivo lo que estamos haciendo es 6 menos 16 menos abre paréntesis 16 lo que nos dio en toda esa parte de allá arriba entonces por eso nos da menos 10 que es la opción C y la pregunta desafío no puede Eduardo baje de la nube me alegra que Hans tenga auto alta autoestima a mí me dio el número de Leviatán multiplicado la entidad de Uler entre mi cuático las clases de lenguaje son el viernes chicos ahí está el horario publicado en Facebook si es que mal no recuerdo entonces la pregunta desafío hoy día no es una pregunta PCU es una pregunta que le va a ayudar a abrir la mente es una pregunta que se llama es un problema que es está cuántica esta pregunta la pregunta cuántica hoy día es el problema de los cuatro cuatros el problema de los cuatro cuatros es un problema que aparece en un libro que se llama el hombre que calculaba que si usted no ha escuchado su profesor de matemática hablar acerca del hombre que calculaba es porque probablemente su profesor ya aburrió otro curso hablando acerca del hombre que calculaba no sé si no sé si usted cacha esa parte bueno un libro escrito por un tipo brasileño la versión original tan portugués que nunca ha revisado las traducciones como siempre entonces es bastante famoso porque en el fondo se trata de un tipo de un de un árabe que va va resolviendo problemas con matemática y con su propio ingenio entonces va resolviendo problemas que al parecer matemáticamente parecen ser imposibles de resolver para el común de la gente entonces hay unos problemas muy buenos que bueno hoy día le traje este que se llama el problema de los 4-4 la idea es encontrar alguna forma matemática para expresar los números del 1 que en realidad propone creo que más no me acuerdo y para ello usa solamente 4-4 y algunos símbolos matemáticos ¿qué quiere decir esto? se lo explico porque hasta el momento no le he dado ninguna pregunta ¿qué quiere decir esto? entonces por ejemplo y antes de empezar es importante que entiendan que existe más de una forma de escribir entonces por ejemplo si yo quiero escribir el 0 como alguna expresión de 4 puedo escribirlo como 4 menos 4 más 4 menos 4 entonces ahí estoy usando 4 4 estoy usando distintas operaciones estoy usando suma estoy usando resta y estoy usando todo eso para poder escribir el 0 como una sola forma ojo tenga ojo con esto porque 44 menos 44 también es válido porque estoy usando 4 4 lo estoy juntando solamente entonces usted puede usar las formas que quiera puede usar división multiplicación suma resta para escribir lo siguiente entonces el desafío es el siguiente escribir los números de 0 hasta el 9 es como un sudoku si de muchas formas por eso le estaba diciendo que esta pregunta está cuántica no está acuática está cuántica viene de otra dimensión entonces claro acá ya tenemos una solución ya tenemos una respuesta que en este caso sería buena Francisco Fsk Pipe dijo la siguiente dijo que 4 dividido 4 esto nos da 1 menos 4 dividido 4 también nos da 0 ¿cacho? 44 dividido 44 ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿por qué esta es una pregunta desafío? ¿por qué esta es una pregunta desafío que me interesa que usted desarrolle en la casa la deje anotada por ahí y después de que termine la clase la revise? porque en esta pregunta no solamente tiene que ver con el ingenio usted tiene que ver con cómo usted está entendiendo las operaciones matemáticas como o sea ¿hasta dónde estoy entendiendo que 4 más 4 o la división o el paréntesis va ahí ¿hasta dónde llega esta cuestión? estoy recargando el chat porque se me murió el chat ¿o no? ya entonces siguientes respuestas ¿o no? 44 dividido 44 entonces ya tenemos varias acá tenemos 4 menos 4 más 4 por 4 ahí se salió salió esto voy a cerrar la aplicación estoy leyendo desde mi celular y vamos a hacer lo siguiente les voy a soplar lo siguiente entonces si ya sabemos cómo escribir el 0 que en el fondo lo podemos lo podemos escribir como una suma de 4 podemos escribir también el 2 de la siguiente forma de 4 dividido 4 y ahora en vez de restarlo podemos sumarle el 4 y nos queda ahora estamos escribiendo en vez de escribir 1 escribimos 4 dividido 4 ya entendimos esa parte entonces ya podemos podemos empezar a a extender todo esto voy a intentar hacer funcionar la la tablet para no escribir el problema de esto es igual el problema el problema de esto puntaje y revisemos el chat el chat entonces chicos 4 más 4 dividido 4 el 3 ya acá Monza Monza escribió lo siguiente Monza escribió el 3 de la siguiente forma Monza escribió 4 por 4 cierra paréntesis y ese 4 por 4 le resta 4 y a esto lo divide en 4 qué elegante déjeme felicitarla déjeme felicitarla por la elegancia de esto fíjense que lo que hizo déjeme cerrar esto y escribirlo de nuevo porque se ve extremadamente feo entonces qué es lo que hizo primer lugar primer lugar qué es lo que hizo puso un paréntesis acá y dijo 4 por 4 cuánto nos da 16 a ese 16 le restó 4 nos da 12 y ese 12 lo dividió en 4 y nos da 3 4 elevado a 4 menos 4 eso más 4 ya Eduardo acá puso otra solución bastante elegante ya tenemos el 3 ahora Eduardo puso el 5 fíjense acá cómo puso el 5 Eduardo puso el 5 de la siguiente forma puso el 5 oh pucha quedó ahí déjeme ya ahora sí puedo mover esto allá ya ahí está ya Eduardo puso el 5 de la siguiente forma puso el 4 por 4 no 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 Juan José también puso otra forma del 4 pero voy a usar mira Javier ahí también puso otro ¿dónde está? ¿dónde está? ah se me perdió ya eh filo 4 y este 4 le sumó un 4 usted me va a decir ah profe ¿dónde puso los otros 4? mentira no puso los otros 4 sí se los puso pero los puso en el exponente de acá arriba puso el exponente de acá de 4 oh pucha justo me quedó ahí puso ahí 4 y le restó 4 entonces ¿qué es lo que está haciendo acá? está elevando 4 a 0 nos da 1 y le suma 4 y nos da 5 ¿le parece maravilloso? a mí sí 4 no no te fuiste a embolar Guillermo te fuiste a embolar Juan José también tiene otra forma de escribir el 4 que es 4 por 4 más 4 dividido 4 4 por 4 más 4 cierra paréntesis dividido 4 y entonces esta claro ahí también Jaira Noramona también puso el 4 puso 4 por 4 puso 4 por 4 más 4 disculpe que estoy con la cabeza agachada pero estoy leyendo los comentarios mientras he dividido 4 me quedó horrible y este paréntesis ya esa parte es la parte que voy a rayar para que nadie más se dé cuenta de que rollo horrible el 9 es peludo Nicolás Vadilla hizo el 9 Nicolás Vadilla hizo el 9 de la siguiente forma 4 más 4 con 4 más 4 ya tenemos 8 y después dijo más 4 dividido 4 entonces ahí le sumamos el 1 que nos falta yo le regalo el 8 no sé si alguien lo habrá anotado 4 más 4 estamos listos y después le sumamos 0 ¿cómo le sumamos 0? más 4 menos 4 menos 4 después el 7 ¿cómo hacen? ¿alguien tiene el 7? estoy revisando 7 7 7 7 7 7 jajajaja Rodrigo Flores puso uno muy bueno logaritmo en base 4 logaritmo en base 4 de 4 más logaritmo en base 4 de 4 jajajaja bien Rodrigo bien bueno ¿cuál es la idea de esto? ¿por qué? así como deteniéndonos un poco busquemos el 7 chicos nos falta el 7 nos falta el 7 no he leído ningún 7 ah ahí está el 7 Pedro Torres escribió el 7 escribió el 7 de la siguiente forma 4 más 4 y claro ya sabemos cómo escribir el 8 después le sumamos 0 y acá le sumamos 1 ¿qué pasa si le restamos 1 ahí? más 4 dividido 4 ah hubo gente que también puso el 6 en el chat el 6 está como 4 más 4 dividido 4 todo eso o sea 4 más 4 paréntesis eh dividido 4 cierre otro paréntesis más más 4 claro todo eso le da 2 y después le suma el 2 que le queda lo siguiente 4 más 4 dividido 4 otro paréntesis más y acá le suma 4 entonces todo esto me da 8 lo divido en 4 me da 2 y después le suma 2 le sumo 4 al 2 y me da eso entonces ya ya cacharon cómo es el tema claro claro ahí Arturo puso 8 bien entonces cuál le por qué por qué este ejercicio por qué no 8 por qué por qué cerramos la clase con este raíz de 4 raíz de 4 por raíz de 4 eso le falta algo raíz de 4 por raíz de 4 ahí tenemos 4 ah pero ese salió cortado o no creo que salió cortado ese pero sí también puedo usar raíz por qué elegimos este ejercicio por qué dejamos la pregunta desafío ahí como como esta cosa tan amplia mire una buena forma de acercarse por primera vez a todo este tema de todo este cacho de las operaciones de qué hacer primero de de cómo voy a hacer eso es que usted empieza a jugar con esto que usted se adueña de la matemática y cacha así como oye ¿sabéis qué? quiero que escribáis el 0 con puros 4 y usigo operaciones básicas entonces ahí es donde entra el ingenio usted se empieza a meter en el problema empieza a cachar ¿qué hago? ¿qué hago con esto? ¿cómo en esto? ¿cómo puedo escribir el 0? ¿qué puedo hacer acá? y cuando usted empieza a hacer eso empieza a echar a trabajar las neuronas lo saca un poco de la parte de ABCD que tenemos acá y empieza se empieza a dar cuenta de que quizás esta cuestión empieza parece complicada porque no cacho que es la diferencia entre A y B pero si cacho que si empiezo a jugar con estos números empiezo a llegar al resultado bien entonces oh mire tengo el lujo acá entonces cuando usted ah se me ocurrió cuando usted empieza a hacer eso usted empieza a ver la luz y cuando usted empieza a ver la luz con eso usted empieza a aprender y eso es lo bonito ese es mi objetivo que usted aprenda cosas de la vida y que usted empiece a usar todas estas propiedades y todas estas cabezas de pescado que le hablaba acerca del señor Miyagi después de que yo ya le hice pintar la cerca le hice barrer el patio y hacer todas las cosas usted llega y se va a enfrentar a la PSU y le va a pegar una patada ninja voladora y lo va a destruir así que eso pues la próxima clase no el temario aún no sale buena pregunta buena pregunta oh se me perdió el nombre si la clase está terminando las clases quedan en youtube por si acaso por si usted llegó tarde si usted se quiere meter de nuevo a la clase y la próxima clase vamos a llegar a números racionales y números racionales vamos a entrar con todas estas cuestiones de fracciones divisiones y ahí vamos a trabajar más con divisiones si usted se fija hoy día trabajé con suma y resta nomás y suma, resta, multiplicación nomás y hasta ahí nomás quedó la cosa y la próxima clase vamos a incluir racional y después vamos a ver fracciones algebraicas que es la parte que a mí más me gusta porque ahí ya usted no se puede no se puede mandar unos trucos Jasmine puede revisar las cosas en youtube el temario del DEMRE aún no está por lo que las primeras clases van a lo que es seguro del DEMRE que es números y álgebra y vamos a meternos en la primera parte en vez de el año pasado le cuento cómo organizé las clases el año pasado organizé las clases de la siguiente forma usted tiene cuatro ejes en matemática tiene el eje de números el eje de álgebra el eje de estadística dato y azar y el eje de geometría esos ejes los vimos por separado el año pasado a mí no me gustó mucho esa cosa como reflexionando después en vacaciones no me gustó tanto y cuando usted no esté feliz con las cosas que hizo cámbialas si para eso está entonces este año nos cambié de la siguiente forma vamos a integrar y en vez de ir viendo las cosas como ir apilando las desarrolladas vamos a apilarlas hacia el lado vamos a ir dejándolas hacia el lado vamos a ir construyendo en el fondo los niveles de enseñanza media y con las competencias que usted debiera tener de enseñanza media y asegurándome de que en el fondo los vacíos que le van quedando la duda que tuvo la vez que miró al lado del compañero que soy yo que esas cosas vayan quedando saldadas y que ya estemos listos para la pelea final entonces chicos al final de la pieza ya los dejo los dejo por hoy día los voy a dejar con el plano en negro porque o si no lo dejamos con la música endemoniada y yo creo que no van a quedar felices con eso las clases están posteadas en facebook les recuerdo revisar el material en puntajenacional.cl se mete a la cosita de la izquierda material y pincha y se mete a matemáticas lenguaje lo que quiera las clases de mañana son de física y historia y no recuerdo lo demás revísala en facebook están ahí están por ahí los horarios hoy día es la última clase es la primera y última clase del día así que nos vemos la otra semana un abrazo para todos nos vemos las clases no pueden ser un poco más pipe no se preocupe porque las clases igual usted se puede perder la primera parte y después se engancha y después revisa al principio así que maravilloso tener las clases en youtube nos vemos chao chao un abrazo un abrazo